Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? Lo prometido es deuda, ya lo visteis en un vídeo anterior que os dejé asomar este reloj que venía próximamente y bueno, pues ha llegado el momento de presentaros una marca nueva en el canal y como veis se trata de un T-Shot Sobre la marca, pues bueno Pongo que decir sobre T-Shot porque es una marca suiza de las más conocidas, de las más populares en el mundo de la urología y pues bueno, como digo, mundialmente conocida fundada en 1853 y pues se caracteriza por precios, entre comillas, precios asequibles para hacer relojes suizos y ha cambiado durante, a lo largo de su historia, de su larga historia ha cambiado muchísimas veces el logo de sus relojes el logotipo hasta el día de hoy y pues en cuanto a publicidad pues también han hecho muchísima publicidad y siguen haciendo pero cuando comenzaron sus primeras publicidades lo que hacían era proyectar sus relojes en las salas de cine en la década de los 40 y bueno, como curiosidad, pues en 1930 lanzó el primer reloj de pulsera antimagnético del mundo y bueno, también ha estado la marca muy relacionada con los deportes de motor y bueno, pues no voy a decir más sobre la marca ya con eso es suficiente ya la mayoría de vosotros conocéis esta marca entonces pues no quiero aburrir ni que se lo olvide demasiado largo como veis, pues ya empezamos por una presentación llamativa y que ya nos está diciendo que estamos ante un reloj de calidad pues bueno, pues ahí veis la marca el símbolo que tiene actualmente ahí veis reloj de suizo desde 1853 Tissot y pues bueno, aquí nos muestra en una caja externa protectora pues bueno, distintos modelos y con el año de el año en que fueron sacados al mercado por todos lados va con con estas fotografías ¿de acuerdo? entonces bueno vamos a proceder a quitar esto esta cajita protectora y bueno aquí pues veis se trata de un reloj nuevo ahora os explicaré un poquito en cámara se ve se ve color naranja naranjado pero es un color rojo ¿vale? es la típica caja de de Tissot de calidad de una especie de como si fuera de madera y bueno como digo es una caja que ya nos está diciendo que lo que hay en su interior es un reloj de calidad por la parte trasera pues una curiosidad también no sé si otros Tissot lo llevan o no o es este en concreto o algunos modelos yo no he tenido ningún Tissot no tengo ninguno en colección ni tampoco he tenido ninguno en la mano este reloj me lo ha prestado el el mismo amigo y suscriptor del canal que que me prestó el Orien que ya os presenté en el en el canal y pues aquí podemos sacar esto y lleva un par de libritos muy curioso que lo lleva ahí metidos en la caja y pues aquí pues un librito pues donde donde van apareciendo pues distintas personalidades del deporte actrices cantantes aquí tenemos a Nikki Hayden por distintas personalidades personalidades de 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 famosos que han sido caras conocidas de la marca y bueno diferentes modelos pues bueno pues el niño la verdad que bastante de bastante calidad y muy interesante donde podemos ver muchísimos modelos y caras conocidas de la marca y en el otro el libro que nos trae pues es un se llama como veis ahí la novela de una fábrica de relojes pues bueno un libro yo no obviamente no lo he leído pues un poco que que un poco de de historia de la marca y y bueno pues nos contará nos contará alguna historia sobre todo imagino que es la historia la larga historia de Tissot hasta nuestros días hay fotos de calibre de relojes de fábricas de logotipos de personajes que que tienen que ver con la marca pues bueno algo muy interesante y como digo pues que denota calidad en un reloj así que pues está en la parte trasera y vamos a ver el reloj mirad este es el reloj vamos a ver veis que bien presentado viene la típica caja de de Tissot y la vamos a apartar un poquito y mirad este es el reloj es el es el Tissot cuadrato le llaman Tissot cuadrato pues se trata un poco como un homenaje al Tass Heuer al mónaco de Tass Heuer ya sabéis que la marca de relojes cualquiera ya sea Tissot ya sea cualquier otra por prestigio sea que sea pues también imitan algunos modelos de otras marcas también muy reconocidas y muy y muy famosas y bueno pues este reloj pues lo primero que nos recuerda es a ese ese mónaco de Tass Heuer y bueno como os digo pues un Tissot en este caso un movimiento de cuarzo un Sweet Mate y bueno vamos a sacarlo de de su almohadilla y vamos a pasar a ver el reloj mirad ahí como veis una caja cuadrada totalmente en acero inoxidable pulida totalmente pulida en todas sus zonas ahí lo veis y bueno el diámetro de de la de la caja aunque es un como veis es un modelo cuadrado pues es unos 39 milímetros de diámetro creo creo que este podría ser un 39 por 39 vale la esfera pues veis es de un color como un color marrón un color marrón con una parte central también texturizada una parte exterior lisa combina índices aplicados con números con números arábicos ahí tenéis las 12 las 3 y las 9 con otras tres subesferas para el tema de cronógrafo este es un cronógrafo y ahí como veis pues el segundero de las 6 pues funcionando como digo un swingmate un movimiento un movimiento suizo pero en este caso de cuarto y pues bueno el segundero ahí lo tenéis a las 12 en color azul y jugando un poquito con los colores de las agujas de las de las dos esferas que tiene a los lados en la parte superior y un poquito también los índices de las de esas esferas pequeñas y también la de las 6 un fechador ahí entre las 4 y las 5 enmarcado y a las 12 pues donde nos viene el nombre de la marca Tissot y bueno 1853 como digo el logo se ha ido ha ido variando durante toda su larga historia de la marca muchísimas veces ahora mismo pues este es el logo que tiene actualmente y pues sobre la esfera pues poquito más ahí en la parte en la parte de abajo pues donde nos pone suite mail y ahí tenemos la corona grabada con con la Tissot y los dos pulsadores para el tema del cronógrafo la correa pues una correa de piel creo si no recuerdo más que era de de 20 de 20 milímetros la anchura de la correa pues también un poco jugando con el aunque en cámara se ve que parece que es negra pero es un marrón muy oscuro la correa y pues bueno donde nos pone una correa de piel la correa original como veis ahí también grabado el símbolo de la marca y pues aquí pues el el típico cierre este de mariposa o de ployante que a mí tanto me gusta este este es el en correa de de piel de cuero para mí es el el cierre que más me gusta este tipo ahí lo veis buena calidad y como se cerraría primero una parte después la otra y ahí vemos también el el logotipo de la marca grabado vale para abrirlo en este caso habría que tirarle ya no recuerdo ni bueno vamos a dejarla así es que no he no he tocado el reloj antes de haceros el revisado bueno la tapa trasera pues bueno la tapa trasera como veis pues bueno una una cosita que no me gusta en este reloj pues es que es una tapa una tapa presión ahí donde nos dice bueno un tisot la referencia del modelo resistente al agua 100 metros ácido inoxidable y donde también nos dice que es un cristal de zafiro en este caso la tapa trasera bueno obviamente pues una tapa trasera de calidad pero nos pasa lo mismo que en el orient al ser un reloj cuadrado pues aquí meter una tapa una tapa rosca una tapa roscada pues es mucho más complicado así que es verdad que en estos precios que nos movemos y en estas marcas más lujosas y más y más subidas de precios y más apreciadas pues quizás pues hubiera quedado mucho mejor una tapa trasera atornillada ¿vale? pero bueno y más en este caso porque luego a luego cuando es un automático pues bueno en principio pues el reloj no da problemas pues no se tiene no se va a estar abriendo pero en un reloj de cuarzo donde sí hay que cambiar en la pila pues por ejemplo yo no más debería abrir abrir esta tapa a presión porque seguro que la iba a abrir fácilmente pero a la hora de cerrarla pues me iba a ser muy difícil se necesitaría una prensa que yo no tengo y no me arriesgaría lo llevaría directamente a un relojero ¿vale? bueno más cositas sobre el reloj vamos a hacer alguna manipulación a ver qué tal en la primera posición pues como veis cambiamos el fechador el tacto pues bueno excelente el tacto que tiene es excelente y en una segunda posición pues moveríamos las agujas de los minutos y las horas pues también se le aprecia calidad quizás la corona es un poco incómoda porque por la forma que tiene y al ser pequeñita no no agarra bien y es un poco más más complicada de manejar pero bueno son pequeños detalles de diseño que no tienen por qué fastidiar un reloj o bueno el tacto como os digo es perfecto perfecto un reloj un reloj de calidad ¿vale? ahora vamos a ver el tema del cronógrafo pues imagino que como todos los cronógrafos ahí tenéis el segundero del cronógrafo a las 12 en color azul las agujas pues son tipo tipo más que espada pues tipo en punta son triangulares con base triangular terminadas en punta muy fina y el segundero pues bueno también en el contrapeso pues con la haciendo un guiño al símbolo de la marca pues la de Tissot entonces pues bueno con el botón superior derecho comenzaría a andar el cronógrafo y pues bueno ahí veis cómo funciona y pues bueno el el segundero va marcando perfectamente en la zona donde tiene que marcar eso es una cosa que a mucha gente se le pasa por alto pero también es un detalle que que me dice muchísimo del reloj ¿vale? veis que marca perfectamente sobre sobre el segundo que tiene que marcar sobre esa marca de en el dial y pues bueno ahí a las 6 es el el segundero principal aquí tendríamos en la de la derecha superior los pues no sé si los las horas sí ahí tendríamos las horas dejamos como las 24 horas y en el de la izquierda pues 30 minutos lo normal de un cronógrafo pues si presionamos otra vez pues pararíamos el el cronógrafo y se ha reseteado esa esa ventanita no sé por qué y con el de abajo ah bueno vale se ha reseteado toda la vez pues bueno el reseteo también de muy buena calidad paramos y reseteamos perfecto y bueno y y no sé a todo esto estaba aquí haciendo el el tonto con abrirlo y es que nos recordaba porque hay muchos muchos tipos de cierre de ployantes y es simplemente tirándole este que es el primero está más duro pues lo abriríamos así esto sería para colocárnoslo una vez colocado pues ya no hace falta ir moviéndolo simplemente nos lo meteríamos en la muñeca así y cerraríamos un lado y cerraríamos el otro metiéndolo por su y ahí lo cerraríamos de acuerdo vamos a dejarlo abierto porque ahora lo probaremos en en la muñeca y lo abrimos vale pues bueno pues como os he dicho este es el el reloj que os quería presentar hoy una marca nueva que tenemos al canal y pues bueno me queda poquito que que mostraros sobre el reloj vamos a vamos a comprobar el el lumen vamos a comprobar el cristal de zafiro me lo coloco en la muñeca y con esto pues acabaríamos el el vídeo vamos a dar un poquito de luz artificial a ver que tal el el lumen que lleva pues ahí lo veis ahí en las agujas de los minutos y las horas y parece ser ahí unas pequeñas zonas en los índices pues también de un color también verde azulado muy parecido a lo que os presenté en el canal y también muy parecido el color a a citizen pues bueno pues es un reloj más bien elegante a la vez también deportivo por el tema del cronógrafo pero bueno suficiente el lumen tiene una calidad y suficiente el lumen que tiene para verlo para verlo en la oscuridad vamos a aunque Tissot obviamente no nos va a engañar nos dice que es un cristal de zafiro pues pues hay que creerlo pero bueno como tenemos la maquinita está aquí vamos a comprobarlo y así veis la diferencia por ejemplo de cuando de cuando vimos el el orien que no que lleva un cristal mineral y de cuando cómo se comporta la máquina cuando es un cristal de zafiro vamos a esperar que caliente un poquito y cuando nos diga que está ok lo probamos y vemos la calidad del cristal ahí lo tenemos y vamos a ver qué nos dice la máquina pues ahí veis cómo sube cómo sube vamos a hacerlo otra vez es que esto tiene un poco tiene su truquito veis cómo sube quizás no es el cristal de zafiro de mayor calidad no llega al rojo no llega no llega a pitar pero bueno efectivamente es un cristal de zafiro vale así que pues bueno pues nada ya solo me queda colocarlo en la muñeca y bueno pues lo que digo siempre animados a suscribiros al canal dejar un like si os ha gustado el vídeo compartirlo con quien queráis dejar en comentarios cualquier cosita este sí que me viene sí que me viene a mí bien está adaptado perfectamente a mí a mi muñeca y mirad así queda el reloj voy a limpiarlo un poquito que está de tocarlo con los dedos algunas veces se quedan marcados pues así luce el reloj en la muñeca mirad el juego de colores de la esfera muy bonito un reloj muy elegante a la vez que deportivo y ahí lo veis de acuerdo muy bonito muy bonito este tizot ah por cierto se me olvidaba se me olvidaba deciros el precio del reloj mirad el mi amigo compró estaba buscando este modelo en concreto y bueno después de mucho buscar la verdad es que es un modelo que no no es muy fácil de encontrar si encontréis alguno en algún sitio buscando están agotados si queda alguno los he visto con con brazalete de acero todo en acero inoxidable y también con correa de caucho en este caso pues lleva correa de piel pero están los tres los tres modelos con los tres tipos de correa y también en distintos colores pero bueno es un reloj que por ejemplo en amazon creo que está agotado y en algunas páginas web en las que he entrado pues también está agotado él lo encontró en una joyería de de cataluña no recuerda exactamente el sitio y bueno el precio que pago por él creo que fueron 215 euros entonces bueno sobre el precio pues yo los he llegado a ver desde 143 euros el tipo armis hasta más de 300 así que pues como veis pues también el tema del precio pues varía muchísimo y también depende del modelo del color del tipo de correa pero bueno me parece me parece una muy buena compra si os gusta este modelo y él además andaba buscando este modelo en concreto pues nada pues 215 euros este tizor para mí un reloj un reloj también de mucha calidad de categoría un reloj también que no pasa desapercibido y bueno y poquito más así pues nada espero que os haya gustado el vídeo como os he dicho animados a suscribiros al canal nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo y bueno en la parte de comentarios pues dejar dejar lo que queráis comentar lo que queráis lo que os apetezca si os ha gustado el vídeo qué opináis de los relojes cuadrados que últimamente hemos enseñado hemos mostrado en el canal qué opináis a mí personalmente no me gustan pero sí que es verdad que hay modelos concretos que sí que me gustan bastante pues me gustó el Lorient y me ha gustado también este Tissot sabéis que llevas en la muñeca pues es un velo de calidad y bueno si encuentro si encuentro el modelo aunque sea con otro tipo de brazalete o en otro color pues bueno os dejaré el link de compra en el comentario fijado ¿de acuerdo? así que nada gente chicos un placer estar otra vez aquí detenemos ahí detrás de la pantalla y bueno nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo ¿de acuerdo? venga un saludo a todos chao